Buen día Jorge, gracias por estar con nosotros, un año más. ¿Qué balance hacen desde Clamebet en este año tan particular para la industria y para el mundo? Hola, ¿qué tal? Buen día Facundo. En principio, solamente quería agradecer a motivar el espacio que nos brindan y aprovecho a saludar a todos aquellos que están participando este año del evento. Si hablamos de este año tan particular que hemos vivido, lo resumiría en los siguientes títulos. El primero de ellos es que la Cámara tuvo un intenso trabajo y gestión para, junto con otros sectores, lograr que se declare como servicio esencial a todo lo que tiene que ver con la industria veterinaria y el consumo de productos. Eso fue allí por el mes de marzo y abril. En segundo lugar, y logrado esto, podemos decir que la industria comenzó su trabajo en forma casi normal, con todas las limitaciones y trabajó a distancia de parte de los equipos. Así que en ese sentido, se fue normalizando la actividad. También tuvimos una importante gestión en cuanto a permitir la exportación de productos con ivermectina y azitromicina que habían sido prohibidos por de neudo el Poder Ejecutivo. Respecto a los trámites que tuvimos con el organismo oficial, también mantuvimos un permanente contacto y se fueron liberando trámites y consiguiendo hacerlos, aquellos que eran necesarios sí o sí, hacerlos en forma presencial. También quiero destacar que en algunos casos hubo trámites a nivel de Cancillería y de Senasa que actualmente ya se hacen online, lo cual ha sido un beneficio para toda la industria. Y en síntesis y en cuanto a la actividad, podemos decir que la única que se vio perjudicada inicialmente fue la comercialización de productos para equinos por el cierre de la actividad, pero después de a poco se ha ido normalizando. Y en otras partes de la industria, de especies como pequeños animales, aves, cerdos, bovinos, podemos decir que el balance hoy en día es bastante positivo respecto de otras actividades industriales que se han visto muy perjudicadas. Así que se ha ido normalizando. Y sí, solamente por último quiero destacar que los costos internos han subido bastante más en relación al valor del dólar oficial y eso trae algunos problemas en cuanto al manejo de exportaciones y comercialización de productos. Jorge, ¿quedaron pendientes, digamos, algunas tareas desde la Cámara? O dicho de otras palabras, ¿cuáles son los objetivos para el año 2021? Bueno, no lo mencioné antes, pero este año ha habido una actualización de aranceles de todos los trámites que tienen que ver con el Senasa y si bien son los habituales y que tienen que ver con la inflación, un sector que ha sido muy perjudicado es el de productos biológicos. Ha habido aumentos desmesurados de cerca del 300%, con lo cual este es uno de los objetivos iniciales que ya hemos puesto en marcha para lograr que la industria nacional de productos biológicos no se vea perjudicada hasta el punto de tener que suspender su actividad. El otro punto, y es permanente de la industria veterinaria, es en lo que haya asuntos regulatorios y creo que un objetivo importante para este próximo año es el que tiene que ver con la digitalización de todos los expedientes en papel, ver cómo se hace y cómo, digamos, a buen término con eso. Y el otro punto que también es para la Cámara prioritario, para la industria veterinaria, es todo lo que tiene que ver con exportaciones. Esto va a depender mucho del manejo de la economía en general, pero también tiene que ver con la facilidad que nos brinden los organismos regulatorios tanto de Argentina como de países de Latinoamérica para poder mantener y mejorar las exportaciones que tanta falta hace para nuestra industria y el país en general. Clarísimo, Jorge, muchísimas gracias. No, al contrario, vuelvo a agradecer, a motivar por este espacio y aprovecho a saludar a Luciano. Chau, Fer.